Y esta es la cumbia Tumbala, tumbala, tumbala Moviendo las caderas Tumbala, tumbala, muchachas Tumbala, tumbala, tumbala Moviendo las caderas Tumbala, tumbala, muchachas No bailan las güeras También las morenas Y las chaparritas También las flaquitas a gozar También en mi tierra Se baila esta cumbia Para que lo bailes Para que lo canten así Tumbala, tumbala, tumbala Moviendo las caderas Tumbala, tumbala, muchachas Tumbala, tumbala, tumbala Moviendo las caderas Tumbala, tumbala, muchachas Cumbia con la Internacional Sonora Éveres Es un baile nuevo Para que la tumbes Pero no hacia abajo Sino para verla gozar También en mi tierra Se baila esta cumbia Para que lo bailes Para que lo canten así Tumbala, tumbala, tumbala Moviendo las caderas Tumbala, tumbala, muchachas Tumbala, tumbala, tumbala Tumbala, tumbala Moviendo las caderas Tumbala, tumbala, muchachas Tumbala, tumbala,iderman Tumbala, 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 accessory